L-B-L-B-L Chris Michael Chris Michael Black Rose Lo traigo en la sangre Closing the business Tengo la dosis A tu sobredosis Te causo psicosis Para, 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 para Me quieren hablar Y me les escapo Saben cual es el camino a la meta Y yo los atajos Si puedo lo palpo Rodando en asfalto Los dueños del banco preguntan La inteligencia del atraco Crónica La enfermedad Del querer ser una figura Icónica Yo vengo a fumar Yo vengo a beber Si quiero un sermón te invito Un puto café What the fuck Fuck What the fuck Fuck Como la KDME Y su torque Porque yo acelero Y te hago ronque Fumo no Fumo no Fumo gelato Fumo el acato Mira como acato Como si no fuera re El re El rebato Mira lo tengo Le mato Mira lo tengo De pato Gelato El niño te hace pasar un buen rato Ahí vienen los puercos Eso es precato Eso es precato Black Rose Black Rose Lo traigo en la sangre Closing the business Tengo la dosis A tu sobredosis De causas y psicosis Me quieren abajo Y me les escapo Saben cual es el camino a la meta Y yo los atajo Si puedo lo palpo Rodando en asfalto Los dueños del banco Preguntan la inteligencia del atraco Crónica La enfermedad Del querer ser una figura icónica Lo voy a lograr y yo puta Yo vengo a beber Yo vengo a fumar Yo vengo a beber Yo vengo a fumar Chris Michael Chris Michael Baby El primero en la fila Haciendo posible Lo imposible Tu voluntad Freakers Él lo sabe Haciendo posible Que calidad Smoking a wet Smoking a wet Smoking a wet Smoking a wet Sveđ 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 De нет Sveđ 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 Sveđ